¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura. Hoy vamos a platicar acerca de esta fotografía y del video que se hizo viral en estas últimas horas precisamente porque muestra a Emilio Lozoya cenando muy plácidamente en un restaurante de las mejores zonas de Ciudad de México mientras pues obviamente se supone que está arraigado que no puede salir de su casa por la por los delitos que cometió y de inmediato hubo quienes trataron de defender lo indefendible. Aquí estamos para contar la verdad no para solapar absolutamente nada y lo que sí es cierto es que si era una foto reciente si era una foto de tu amada precisamente en este último fin de semana y por supuesto terminó Lozoya eso creo que no está sin lugar a dudas pero ¿Qué hacía Lozoya? Primero traía escoltas pues obviamente fuertemente equipados hasta los dientes ¿Quién lo dejó salir? Bueno eso no es tampoco esta discusión fue Gers Manero por la amistad que los une que une ambos y que ha impedido que Lozoya pague por lo que hizo le dio permiso para que se tomara un respiro se le dio también un permiso para que tomara algo de aire fresco pero sobre todo para que le siga ayudando en su lucha contra este un titular de nueva inteligencia financiera Santiago Nieto con quien tiene un una vieja silla y Lozoya le puede ayudar entonces dice Lozoya llevaba guardaespaldas fuertemente equipados al restaurante según el exfuncionero federal Simón Levi quien aseguró haber hablado con la persona que realmente tomó las fotografías del exdirector de Pemex y aclaró que la periodista Lourdes Mendoza sólo recibió las imágenes porque ella se quería colgar el triunfo como si ella hubiera estado ahí en el lugar cosa que no fue cierta pero las fotos si son verdaderas entonces aquí está lo que declaró y se me acaba de escribir quien realmente tomó las fotografías de Lozoya si son reales me confirma que Lourdes Mendoza no tomó las fotografías sino que se las mandaron y eso explica el desfase del tiempo en su carrete que que bien se siente al pan y al vino vino además se confirma la persona que si tomó las fotos que Lozoya estaba compañero de guardaespaldas fuertemente equipados que estaban cuidándolo porque hay que recordar que se teme que le pase algo a Lozoya por todo lo que se sabe más de algún político que se sienta perjudicado puede hacerle daño y así silenciar todos los testimonios entonces dice levi había publicado en la plataforma social que ofrecía 500 dólares a quien hubiera estado físicamente en el restaurante ubicado en avenida paseo de la reforma 200 2.210 colonia lomas de la reforma en alcaldía migra hidalgo y hubiera visto a la periodista Lourdes Mendoza tomar fotografía y vídeo a Lozoya Austin lo cual no fue de esa manera pero eso ya lo de menos quién se las tomó sino cómo fue que de buenas a primeras este señor pudo haber estado en ese restaurante que supuestamente está en arraigo no entonces bueno pues una vez que se confirmó todo esto vemos más imágenes de Lozoya muy tranquilo disfrutando de un aire fresco y empezaron a decir que no eran fotografías recientes que habían sido editadas que porque la hora en la que fueron tomadas con la hora en la que fueron publicadas no coincidía pero bueno pues eso ya se explicó vamos a ver aquí este pequeño vídeo donde se le puede ver tranquilamente degustando los alimentos y de hecho si se da cuenta que lo están grabando pero bueno todo parece indicar que si era él pero quién cometió semejante infortunio de pues dejarlo ir bueno no hay que olvidar que Gertz Manero quien no anda muy bien de sus cabales últimamente bueno es hasta amigo del abogado de Milo Lozoya y quien también es su apoderado legal o sea esto es un conflicto de intereses bastante grande dice el abogado Javier Coello Trejo quien por cierto es hermano de o pariente de Juan Collado reconoció que a la par de fungir como abogado de Lozoya es representante legal y amigo de décadas de Gertz Manero quien está por llevar ante la justicia los casos de corrupción que se llevaron a cabo en Pemex durante la gestión de Lozoya el mismo dice el doctor Gertz es mi amigo pero esto no causa ningún conflicto de interés pues sí lo dice el abogado de un delincuente esto se supo prácticamente desde un inicio entonces también veíamos otro tipo de notas como en los últimos días o desde los últimos de últimas semanas o meses Gertz Manero trataba de ocultar la denuncia de Lozoya no la daba a conocer la traía prácticamente bajo llave la FGR que encabeza Gertz Manero hace todo lo posible por mantener en secreto la denuncia que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya presentó por el caso de Odebrecht el 12 de agosto de 2020 el Instituto Nacional de Transparencia dice que es posible advertir que esa denuncia fue hecha por de conocimiento público a través de filtraciones e incluso la autoridad investigadora manifestó no saber haber sido ella quien la proporcionó a los medios de comunicación la FGR sigue negando la información incluso después de que el presidente dijo que se iba a dar a conocer y se iba a transparentar todo lo relacionado a esto si por eso hay parece ser un acuerdo de impunidad con Lozoya que ha logrado pactar Gertz Manero quien ha optado por un acuerdo reparatorio que garantice la libertad que se le había prometido a Lozoya a cambio de que dijera todo lo que sabe lo cual no ha sido así ya que lo único que ha logrado con esto es revivir la denuncia que el propio Lozoya interpuso contra Santiago Nieto hace ya un buen tiempo y como Santiago Nieto hay que recordar es prácticamente un personaje al que Gertz Manero se ha dedicado de hacer a un lado de poner obstáculos para alguien que sí quiere hacer su trabajo como lo de Santiago Nieto y en ese sentido lo que están haciendo es dice cobró nuevos bríos desde la FGR se pretende revivir un proceso judicial que inició Lozoya en el último año del sexenio de Peña Nieto contra Santiago Nieto por la presunta divulgación de información en el caso de Odebrecht o sea ya hemos hablado de que parece que el enemigo realmente está en en la FGR tan es así que el propio presidente ya ha expresado en privado su enojo porque la carpeta por ejemplo contra Anaya es muy endeble y ese ese caso lo tiene precisamente Lozoya también si dice Andrés Manuel está poniendo la cara en una disputa política con Anaya y podría pagar los casos los costos de una carpeta de investigación demasiado endeble quiere decir que todo el acuerdo con Lozoya no sirvió para nada entonces prácticamente se está haciendo tonto con este tipo de casos también puede ser que no esté bien de sus cabales ya se había denunciado por ejemplo que a sus 81 años de edad ya ni siquiera va a la Fiscalía sí que dice que por el COVID y en cambio se la pasa en pants o bata de pijama en su casa y también se pone un poco eh pues raro cuando alguien intenta pues pasar junto a él dice que no lo está engramando y demás entonces vemos que este señor pues ya una tras otra una tras otra ya merecería estar fuera de ese cargo y me parece que esto debería ser la punta de lanza o la gota que ramó el vaso porque no pueden estar los tipos como Lozoya en la calle si si va a estar arraigado más a pesar de los mexicanos bueno pues al menos que no salga si menos darle escoltas pero bueno amigos pues llegamos al final de este vídeo déjame en los comentarios lo que sea que opinen dame tu like comparte mi vídeo y suscríbete a este canal yo soy fernando carmán lo vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libres